¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este programa Entre Mamás. Mi nombre es Liliana Bundy, me encuentran en el Facebook como Liliana Bundy Salazar y les recuerdo las redes sociales de nuestro querido programa. En Facebook nos encuentran como Entre Mamás y en Twitter como entre guión bajo mamás y le doy la bienvenida a Claudia. Hola, ¿qué tal mamás? Hola, ¿qué tal amigas? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi nombre es Claudia. Hola Claudia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Flores y bienvenidos al programa. ¿Cómo te encuentras? Hola a todos, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares a través de celulares, computadoras o como lo hagan. Muchas gracias por el espacio y bueno, bienvenidos al programa Entre Mamás. Yo hoy quiero presentarles, chicas, a nuestra invitada Tania Becerra. Ella es sexóloga, además es docente de la licenciatura de psicología de la Universidad de Guadalajara y bueno, ha estudiado la maestría en el Centro de Educación y Atención de la Salud y la Sexualidad. Es la maestría en Educación de la Sexualidad Humana y bueno, tiene especialidades y entrenamiento en terapia sexual y sexología clínica en curso. Además, bueno, ha tomado diversos cursos y talleres. Debo comentarles que ella recientemente ya tiene experiencia en estos programas, participó como experta e invitada y productora en el programa Noches Porno de una estación de radio en FM y fue ponente y tallerista sobre temas de psicología, sexualidad y erotismo en diversos escenarios, tales como la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil y bueno, diversas instituciones. Tania, muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación y bueno, pues bienvenida. Bienvenida, Tania. Gracias, yo feliz de estar aquí. Muy bien, muchas gracias por estar acompañada. Bueno, pues a mí me gustaría más que comentar el tema, quiero nada más como hacer una pequeña cintita que es, sí quiero dedicarle, ahorita Tania nos explicará como de qué nos viene a platicar. Este tema en especial y con mucho cariño a mi esposo y más al rato les cuento por qué. Bueno, yo vengo a hablar hoy de cómo ser pareja después de los hijos. Estoy segura, lo sé porque en terapia lo he visto y porque eran amigas, conocidas y entre mamás, es común decir, no es igual, es que el niño se despierta. Es que, ¿sabes qué? Estoy cansadísima, la verdad no tengo ganas. Pasa también. Y el poquito tiempo que queda para la pareja, adivina de qué hablamos. El niño aprendió a caminar. De los hijos. ¿Y qué creen? Ya está en la escuela y el evento escolar y después que la secundaria la aprueba. Bueno, el punto es que cuando somos papás, de repente se convierte algo muy complicado ser pareja. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempos para nosotros, porque es primordial el desarrollo del niño, el ver que esté bien, que vaya desarrollándose de manera adecuada, su crecimiento y mil cosas más por el estilo. Y nos enfocamos y nos volcamos tanto en ser buenos padres que se nos olvida que somos personas y que somos personas, que tenemos un equipo y que ese equipo es nuestra pareja. ¿Y qué creen? Que nuestra pareja se olvida que también es nuestra pareja y entonces somos conocidos, súper buena onda, dormimos juntos, casi, casi rumis. Dos buenos amigos. Dos buenos amigos. A veces no es tan buena onda, ¿eh? O sea, de repente es tan buena onda. Es lo ideal. Es tan buena onda. Sí, en los rumis que platicamos de todo, tomamos decisiones, llevamos adelante este barco. Y cuando nos volteamos a veces, bueno, sí, 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 hay que reconocernos. No puedo ir a hablar de sexualidad y decirle, ¿sabes qué? Vamos a practicar el Kamasutra y vamos a levitar y respiración compleja y ejercicio de Kegel, porque ni siquiera reconoces el cuerpo de tu pareja. Ya no sabes qué te gusta, ya no sabes cómo te sientes y después de la maternidad te sigue gustando tu cuerpo, si tus senos se cayeron, no se cayeron, cómo está tu cintura, entre mil mitos más. Y tú como hombre es, ¿y si la lastima? Es la mamá de mis hijos, ¿cómo le voy a hacer eso? ¿Cómo creen que me voy a animar a hacer esas cosas? Entonces, pues todo esto hay que solucionarlo cuando somos pareja todavía. Bueno, pues como ven, es un tema bastante, pues complicado de pronto porque es algo que depende mucho de nuestras creencias y de nuestra comunicación, inclusive, que tenemos de pareja desde antes. En decir, digo, si no te atreviste en el noviazgo o de repente ya en tu vida de casado antes de los hijos, a decir ciertas cosas como de, oye, esto no me gusta o esto no me late o, ¿sabes qué? Me gustaría que hiciéramos esto, pues todavía con un niño durmiendo, este, roncando, pues prácticamente al lado tuyo creo que es mucho más difícil. Es un tema de lo más familiar, yo creo que todas las que estamos aquí, la verdad hemos pasado algo, alguna que otra de las cosas que puso como ejemplo Tania, entonces es muy familiar, entonces lluvia de preguntas, empecemos. Pues sí, bueno, volviendo al paréntesis, yo como les decía al principio del programa, sí quiero dedicar esto y fue la principal intención por la que a mí me sale hablar de este tema y decir tengo que invitarla, es porque conozco la experiencia que tiene Tania en terapia de parejas y en este tema de hablar de la sexualidad y hablarla sin tabús, entonces me gusta mucho como aborda los temas, pero también me pareció como muy importante porque a nivel personal yo puedo decir, soy una mamá de cesárea y entonces sí viví un proceso en el que fue complicado el retomar la vida sexual, más por miedo que por falta de ganas, la verdad, de repente los dos estábamos como en el de híjole sí, pero tienes una cirugía, no te quiero lastimar y de repente tú dices como no importa, pero te lastiman, entonces yo sí tengo que hablar de que en el caso particular pues he tenido la fortuna de tener una pareja con la que suelo hablar de todo, inclusive cuando nos peleamos no somos las parejas que nos dejamos de hablar, sí somos de afrontar y decir oye, ¿sabes qué? me enojé por esto y por esto y por esto y no me parece y a lo mejor dices pues te vas a seguir sin parecer porque tampoco estoy de acuerdo en que te hayas enojado, ¿no? Entonces sí agradezco mucho el tener esta parte, pero me parece como importante lo que tú comentas de hablarlo, ¿no? Entonces por eso era como mi intención de dedicárselo a él porque yo tengo a alguien que habla del tema. Muy bien, Tania, pues aquí tenemos una llamada de nuestro querido público y tenemos una duda de cuántas veces a la semana ¿debemos de tener relaciones con nuestra pareja para saber que no tenemos un problema de sexualidad? Es muy buena pregunta porque es pregunta tabú. ¿Habló alguien del público? Sí, por supuesto, ¿no? El público y de hecho era la tía de una prima de él. Está en la pantalla, por supuesto. Déjame decirte que es una buena pregunta porque así tengas relaciones 24-7 todo el mes, no quiere decir que tuviera sexualidad buena. ¿Por qué? Porque cuando hablo de tener una sexualidad plena, no hablo de penetración, estoy hablando de erotismo, de intimidad, de esa conexión que existe entre dos personas. Entonces, pues sí que padre, ¿no? Me besas, me abrazas, medio me tocas, penetras, terminamos, tú te gobernaste por tu lado y ya me hablamos por el mismo. No platicamos, no pregunté cómo te sentiste, no supe si tuviste orgasmo, lo fingiste para que yo no me sintiera mal. No sé si te quedaste con ganas y yo ya me dormí. Sí, exactamente, te dejé a medias, no lo sé, y puedo tener relaciones todos los días. No se trata de cuántas veces, no es el número, no por tener más quiere decir que soy un más favorito. No es cantidad, sino calidad. Es calidad. Esa es otra llamada. Sí, no, sí. Se supone que las estadísticas dicen que en México el promedio es tener dos relaciones a la semana, ¿ok? Pero en esas dos relaciones se han encontrado que el 80% de las veces las mujeres fingen el orgasmo. Sí. ¿Qué es? Entonces, pues, ¿de quién me explica que están 80 veces? No sé, ¿8 veces al mes? Si se finge y cabe. Entonces, decimos que no hay un número. No hay número como tal. Pero tiene que ser calidad. Tiene que ser calidad y satisfacción, sobre todo hablado. ¿Qué no está permitido en la sexualidad? No está permitido vivirla con culpa. Nada de que, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pensar de mí? Este, no estoy haciendo lo correcto. Me veo súper mal, parezco no sé qué. No. Con miedos. Nada de miedos. Absolutamente nada de miedos. Represiones o ideas que no son mías. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo que se decía de que mi abuelita me dijo que si tenía relaciones en esa posición era porque era de la vida alegre. Bueno, es que así nos educaron a muchas. Así nos educaron a todas. Bueno. Sí, mi familia es medio tradicionalista, entonces te decía que hasta que no te casaran no podías tener relaciones. Entonces, todas mis primas de 29, 30 años, todas nos volteábamos a ver así como, perdón, no creo. Yo, perdón. Pero el tema que tú tocas es bastante interesante porque debes de tener la confianza, sobre todo con tu pareja, para entonces decirles, ¿sabes qué? Donde me estás tocando, ahí no es bueno. Tocas. Y empiezo a sentir más bonito. Exactamente. O un cosquillo diferente. Pero para poder decir eso, tengo que conocerme. ¿Y qué creen? Claro. Tampoco nos enseñan a tocarnos. Exacto. Ni siquiera sabemos qué me gusta cuando me baño, porque me baño como que rápido, para no tocarme, o corriendo para que no se note, o porque no tengo tiempo, X cosa. Entonces, cuando llego con mi pareja, la hago responsable de mi placer. Entonces, pues causan un orgasmo, estoy lista. No, espérame. Si mal conozco mi cuerpo, ¿cómo quieres que haga algo con el tuyo? Y aparte, no conozco tu respuesta. Y nos vamos entonces a la parte fisiológica. La respuesta sexual es completamente diferente entre hombres y mujeres. Si bien tenemos deseo, excitación, mezcla, orgasmo y periodo refractario, no significa que sean los mismos tiempos. Nosotros en general, para excitarnos, son de cero a siete minutos. Las mujeres. Las mujeres. ¿Qué buscamos? ¿Y los hombres no? Los hombres voltearon y están excitados. Punto. Y a cualquier hora y en cualquier lugar. En cualquier hora, cualquier lugar. Rápido. Sin problemas. Tienen problemas con disfunción eréctil y con eyaculación precoz, puede haber. Pero normalmente es a lo que voy rapidísimo. Entonces, cuando ellos ya lubricaron, ya tienen la erección, nosotras no hemos lubricado todavía. Apenas vamos a la mitad. Apenas. Empieza la lubricación y empieza la penetración. Pero no lubriqué, entonces estoy así de… Bueno. Es incómoda. Bueno, pero ahí también tiene que ver con la comunicación que tienes con tu pareja, ¿no? Porque puede ser que tengas la… bueno, si ya tienen hijos y si ya son una pareja y viven juntos, tienen también la confianza de decirle, oye, me gusta el silla asado y me gusta que tú, si quieres, empiezas primero por… Pero puede pasar que no, ¿no, Tania? O sea, digo, yo conozco casos infinidades de gente que dice, ay, pues es que me embaracé, pero yo no quería y no supe y no esto. O sea, que te digan, no supe, es como… Híjole, ¿no? Y ya casados. Te voy a ser honesta, me encantaría que todo lo que dices fuera cierto. La realidad es que estadísticamente todo lo contrario y en la consulta es lo que menos veo. Nada de que platicamos, esto me gusta y estoy contenta con esto, la realidad es que no. Insisto, nos enfocamos tanto en ser padres que se nos olvida ser pareja. Y entonces hablar de la sexualidad se vuelve un tema muy complicado. Además, recordemos, no es el tema de la comida, no es así como que, wow, tuve mi primer orgasmo, bravo. O sea, no. No es de que, oye mamá, ¿cómo estás? Fíjate que tengo muchísimo de su sexual y siento costillita en la entrepierna. No, no. Y la mamá así de, wow. La mamá te va a decir eso. ¿En qué momento creció mi retoño? Exactamente. Sí, sí. No, inclusive, o sea, tú llegas ya con los hijos y los papás siguen omitiendo que tienes una vida sexual, ¿no? Es como, bueno. Y entonces los hijos omitimos que nuestros papás tienen vida sexual y los papás omitimos que nuestros hijos tienen vida sexual. Claro. Y el tema, que no se hable. A ver, aquí continuando un poco como con estas preguntas que vienen del Espíritu Santo. Sí, cuando se hablan y todo eso ya más. Una duda es como, si el marido no se excita con verme, es una mala señal. Y aquí yo sumaría, ¿qué pasa después del parto y las inseguridades de la mujer con cómo queda tu cuerpo? Te dejo la pregunta al aire para que nos contestes ahorita volviendo del corte. Vamos a ir a un corte chiquitito. Y bueno, regresamos con Tania que se va a poner esto. No, así como rápido. Muy bueno. Muy rápido. No, 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 qué triste, Claudia. No, no, no. Cada quien es su caso. Emocionadísimas en este tema, de verdad. La lluvia de preguntas, no sé, está. Dejo a mi compañera Dani para que siga con su pregunta antes de irnos al corte de este que incógnito. Sí, pues le preguntábamos que qué pasa con la inseguridad en el cuerpo, ¿no? Como de repente ponían aquí la pregunta de si mi marido me ve y ya no se motiva, pues es una mala señal. Pero yo te ponía como adjunto también el qué pasa, que de repente después de un parto o después de varios partos, porque en el primero quedaste muy bien, pero en el segundo quién sabe, la mujer también puede tener ciertas inseguridades sobre su cuerpo. Entonces, como se combinan un poco o... Van de la mano y no, explico por qué. El cuerpo de la mujer va a cambiar forzosamente. O sea, no siempre vamos a hacer talla 5, cintura chiquita, pelo largo y muy parada. O sea, por supuesto que no. Esa es una imagen mercadotécnica y no va con nosotros. Ok. De que nosotros tengamos disabilidad por ese cuerpo, por supuesto que se refleja en nuestra sensualidad y en nuestro erotismo. No es lo mismo ponerme los patazos que decir ahí. O sea, es que ya engordé las luces flojitas para que se vea mejor, para que no se note. Entonces, claro que va mermando un poquito la sensualidad y el erotismo propio y personal. Pero no significa que a mi marido yo no le guste. Y tampoco significa que por el hecho de que no se exite cuando me ve, no le guste, no le exite. ¿Qué pasa aquí? Hay algo que se dice el deseo sexual y proactivo. ¿En qué consiste? Puede ser que el estrés, el cansancio, el trabajo, las deudas de los hijos, definitivamente no lo motivan a tener relaciones. Y ¿sabes qué? No es que no le gustes. Por supuesto que te le puedes poner enfrente y decir, ahorita no me amó. ¿Qué hay que hacer aquí? Empezar a trabajar lo que es el deseo y volver a excitar a tu pareja. Pero no lo hagas como si estás de cocina, le doy tres veces en la oreja, le acaricio la espalda, me le repego un poquito y ya lo logré. No, ya no aplica. Por eso es mucho de reconocer el cuerpo. Entérate qué le gusta ahora. No solamente te lo digas, platícalo. Empieza a acariciar, empieza a rozar su cuerpo para que vuelvas a encontrar a la persona que es tu pareja. Y por ejemplo, Tania, ¿tú qué nos recomiendas para salir de esta monotonía y para empezar a revivir la llama de la pasión? ¿Nos recomiendas así como hacer algo diferente como tipo irnos a un motel o usar lencería muy provocativa o juguete o no sé, un látigo? Aquí nuestra productora nos está diciendo que se está reflejando todo lo que hace. Y ya sabes. Ajá, sí. Mira, así es general que lo utilices, pero la verdad es que a muchas personas no les gusta. Llego yo con el consolador y van a decir, ¿esto cómo va? ¿Cuándo? ¿Dónde se pone? Claro, entonces no es conveniente ponerlo directamente. ¿Yo qué sugiero? Sugiero que primero empieces a seducir a tu pareja y hablen abiertamente a lo que está pasando. Abiertamente es decirle, ¿sabes qué? Te amo, pero no me llenas. ¿Sabes qué? De verdad me encantas y me fascinas, pero no estoy contenta con la parte sexual que tenemos. Eso es de personalidad yo creo también, ¿verdad? No, no es de personalidad. Es de asertividad. ¿De qué? Yo como vivía conforme con tener una vida sexual tan negativa o tan no plena, no más porque estoy casada. Espérame, no. Bueno, pero pasa, ¿no? Estamos en una, pongámonos desde el punto de que estamos en una sociedad tabú, donde yo no puedo llegar y decirle al marido eso, porque aparte es, se lo digo al marido, ¿no? Nunca pasa al revés. Nunca es como que... No, al revés sí pasa, el marido sí me dice, por supuesto que me dice. Exacto, o sea, el marido sí pasa, pero yo al revés no se lo puedo decir. Entonces, ¿qué pasa con este asunto como de cómo abordarlo y cómo asumirlo también? Porque está cañón de repente decir como mujer, Ay, voy a fingir el orgasmo para que no se sienta mal. No, ni madre, ¿sabes qué? Pues no llegas y no llegas, te rey, ¿no? Y lo siento. A mí hay una... No te mueves hasta que hagas bien tu tarea. Sí, hay una cosa que me encanta, neta, de mi bien pareja, que es como decir, Oye, hoy estuvo increíble, ¿no? Y de repente también montamos y decimos, hoy te quedaste... ¿No? Corto. Te faltó poquito. Y te tomaste. Ok, sé que suena fuerte, pero es que también se contradice con lo que se pasa. ¿Qué está pasando ahorita? Las mujeres están aumentando el modo de infidelidad como no tienen idea, de verdad no tienen idea cuántas mujeres ahorita tienen una doble vida porque aman al marido, aman a los hijos, tienen su vida en familia, pero sexualmente no se llenan. Entonces salgo a buscar eso, no solamente con más hombres, también busco relaciones homosexuales o heteroflexibles, que se llaman de esta manera. O yo como hombre también las busco porque estoy acostumbrada contigo a hacer siempre lo mismo. Entonces, por no lastimarte, mejor no te digo algo que en cuanto te enteres para lastimar el triple, porque ya no hay remedio para esas cosas. Entonces, vivimos en una sociedad de oble moral en donde el sexo no está permitido, pero mientras yo siga sin permitirlo, sin abrirme la opción del sexo, sin platicar abiertamente de sexualidad, voy a seguir repitiendo un patrón. Y que repito, esta parte cíclica en donde tú no estás contento, yo no estoy contenta, estamos juntos porque somos pareja, llega la tercera persona, llega como medio a filtrar, se va esa tercera persona, después llega otra, y si no la llevamos, y no conozco una pareja, y estoy segura que ustedes no conocen una pareja así, conocen muchísimas, pero muchísimas que se manejan de esa manera. Entonces, ¿sabes qué? Volvemos a lo mismo, si no tengo la capacidad, la habilidad y la acertividad de yo como pareja a hablarte abiertamente, ¿qué clase de pareja somos? La comunicación, entonces. Más que la comunicación, es comunicación abierta y acertividad. Y, por ejemplo, ¿entiendes tú qué nos recomiendas así como para arrancar o para motivar? ¿Te vale ver una película con tu pareja? O, por ejemplo, ahorita en el corte estábamos hablando de estos libros eróticos, que se me viene a la mente, por decir uno, el de las 50 sombras de Grey, o los de pídeme lo que quieras, ¿tú qué opinas de estos libros? ¿Qué opinas de estos libros? Contesto la pregunta completa. ¿Qué sugiero? Sugiero que te atrevas a abrir tu sexualidad y que busques una sexualidad plena. ¿Qué puedes hacer? Todo lo que te ocurra. Todo, todo, absolutamente todo. Siempre y cuando no lastimes a una tercera persona, tengas sexo consensuado con uno, con cinco, da igual. Que sea consensuado por todas las personas que lo lleven a cabo. Que sea sin miedo, sin culpa y con respeto y responsabilidad. No te arriesgues a enfermarte, a contraer una infección, a tener culpas o remordimientos después. Mientras cumplas esta regla, que es lo que nos habla de salud sexual, haz lo que te venga en mente. Si quieres ver películas, puedes agarrar tu celular y estar en pareja viéndolo. ¿Sabes qué? Pues hay que jugar a repetir esa posición o emular esa escena. Ok, que me da muchísima pena ver películas, apárate el libro. 50 sombras de Grey, y puedes estar romántico y medio corcelón y estar bonito. Pero pues no es el mejor libro, hay muchísimos más. El mejor del Marqués de Sade. Marqués de Sade, exactamente. Ana Ismin con Infomaniaca, o mil cosas más que puedes ver y que puedes leer. Que por supuesto estimulan un poquito. Que no funciona el libro, porque no soy visual ni del porno, porque no soy visual. Música. Que no funciona la música. Comida. Velitas. Velitas. Masajes. Atmosfera. ¿Y saben qué les recomiendo? No penetren. Aprendan a tener orgasmos con el cuerpo. Aprendan a tener orgasmos acariciando senos, acariciando narra, acariciando piernas. Aprendan a tener orgasmos oliendo. Por ejemplo, no vean siempre lo mismo. Por ejemplo, aquí con nosotros es como que se da mucho como la penetración rápido, ¿no? Pero yo he escuchado que en otros países europeos es esto de la… ¿cómo se llama? De lo que dices, o sea, tocar y hacer un contacto más íntimo antes de la penetración. O en estos lugares también allá de Europa donde tienen a la mujer en un escaparate y tú pasas y lo ves y ven su sexualidad como algo libre y pleno, ¿no? Lo que no se da en el caso acá. Entonces, volviéndolo a traer al tema de la pareja, sí a veces puede ser complicado decirle, oye, ¿sabes qué? Ahora quiero que me toques aquí. Y luego voltean y te dicen, pero ¿por qué ahí? Si ahí nunca te había tocado, pues ahí ahora tócale o por decir, ¿no? Sí, o sea, y es como esa parte de la autoexploración en conjunto de ir este, pues conociéndote nuevamente y buscando nuevas opciones con tu misma pareja. Ok, si te da pena y si es cierto que de repente puedes decir, es que no me animo a decir eso o cómo se lo dice mi pareja, pues hay que jugar, ¿a qué jugamos? Bueno, desde el jenga, desde los cubitos, desde papelitos, mensajitos pegados en la pared, puedes ir dando ideas de cómo hacerlo. Bueno, también otro juego es te cambio el nombre y ahora te busco el nombre de María y a ti Juana. Ahora te llamarás Gloria. Sí, ahora te llamarás Gloria. Que funciona, ¿no? Claro que funciona. Ya lo dijo Joan Sebastián. Hay personas que a veces que este, como que quieren tener como pensar de que estás con Shakira o tú piensas que estás con Antonio Bandera así. Los disfraces. Dima Antonio, Dima Antonio. A ver, pero yo quiero, yo quiero puntualizar algo rapidísimo que creo que se nos está como un poco olvidando porque sí está padrísimo que es el asunto de ok, no puedo escapar de un motel tan fácil como cuando era adolescente y le decía sí, salgo del trabajo a tal hora, ¿no? No. O sea, aquí ya hay un deja ver si mi mamá puede cuidar a los niños o si esto o si lo otro. O sea, ya no es tan fácil y más cuando no es nada más uno, cuando son tres o cuatro porque también ya los abuelos de repente dicen ay, me va a venir a traer el kinder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa como con esta parte de experimentarlo? No puedo ir al motel, no puedo llenar la casa de velitas y demás porque tengo una niña que se puede levantar de la cama, correr e incendiarlo. Entonces, ¿qué se recomienda como en esta parte, ¿no? Porque aparte hay otra cosa que es el rollo del audio, ¿no? De decir, híjole, me van a escuchar, la niña se va a despertar o algo va a pasar. Nuestro productor nos recomienda que en el carro, pero bueno, o sea. Bueno, no, 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 cuando la niña está dormida, los niños están dormidos o están en la tablet que es súper común y que están distraídos, tú tienes tres, cuatro minutos libres. No estoy hablando de un rapidín, estoy hablando del jugueteo sexual. Entonces, ¿sabes qué? Antes de dormirnos te manoseo todo y a veces duérmete. O ¿sabes qué? Antes de dormirme te agarro las manos y me las pongo encima y tócame. Claro, digo, eso está padrísimo, pero a ver, lo voy a poner así por todo este rollo de las mamás y porque lo saben, lo repito, yo conozco muchísimas que son mamás primerizas al igual que en mi caso y que me ha tocado ver desde las que ya se olvidaron que tienen al marido hasta las que dicen es que no puedo, sí quiero, pero estoy bien cansada, todo el día estoy con los niños o me tengo que salir a trabajar, salgo del trabajo y voy corriendo a ver a la bebé, pues me dice vamos a ver una película para juguetear y me quedo dormida. Pero ¿se puede hacer, por ejemplo, amaneciendo? ¿Estás muy fresca? ¿Y el mañanero? ¿Y la niña ya está despertando es que tú? No, pues pongan alarma a las seis de la mañana y a la hora que sea se encuentra, ¿no? Vas subiendo por las escaleras y dices, oh, wow. El mañanero y te vas feliz a trabajar. Cuando se levante el bar a las tres de la mañana que le das un vivir. Yo creo que buscar momentos nunca es tarde, hay tiempo para todo. Y lugar. Y lugar. Es que ¿sabes qué? Si no estás dispuesta a sacrificar un par de tu cansancio por ser pareja, créeme que está imposible. Además, entendemos algo, todas queremos ser las mejores mamás. Ok, todas queremos ser las mejores mamás y cuidar a los hijos y estar al pendiente de ellos y que no les pase nada y que nuestro marido coopere. sí, entiendan, los hijos se van a ir, se van a ir, punto, les queda la pareja. Si no construyes tu pareja cuando tus hijos están chiquitos, cuando el hijo se vaya... Y ya no va a tener el mismo pouch que ahorita. Exacto. Echalo ahorita. Agua. Y aparte, el carácter va a estar tenfasto entre más o menos. Entonces, si tú ahorita no construyes una relación de pareja, cuando tus hijos se vayan, no vas a tener pareja. Y entonces vemos miles de personas que se separan cuando el hijo se casó. ¿Para qué te separas? Porque era lo que los unía, era lo que los mantenía como amigos, como dijimos al principio del programa, como pareja no. Qué triste, ¿no? Como unos buenos amigos así. Qué triste. Tiene que haber sexo. No sexo. De calidad. Tiene que haber intimidad. Tiene que haber intimidad y sensualidad y erotismo. Porque estar con alguien, porque es el papá de tu hijo solamente... Perdón. Ok. Está padrísimo. Está padrísimo. Tania, una pregunta de los invitados. El público. Pero todavía no se va a acabar. Claudia, échale. Rápido, rápido, porque ya nos vamos a ir a un corte y no te voy a dejar hablar. A una mujer que va perdiendo el deseo porque acaba de ser mamá, acuérdate que esto es hormonal también, ¿le recomiendas que acude con un especialista y algún medicamento? ¿Hay a cómo se le puede tratar? Porque terminas, das a luz y lo que menos quieres... El líbido muere. Exacto. Claro que muere. Y si los hombres pueden tomar algo, yo creo que hubiera o hay algo para ese tipo de mujeres. Mira, sí hay. Porque es temporal, acuérdate que es como... Sí, la parte hormonal. Ajá. Sí hay. Yo sugiero que mejor le eches ganas. Déjame te platico algo. ¿Qué nos genera excitación y deseo? ¿Qué nos genera el enamoramiento? Vasopracina, noradrenalina, oxitocina y serotonina. ¿Dónde lo conseguimos? Oye, ya la fármica dice, oye, también, tres de vasopracina, por favor. Dame una caja de cada una. Una caja de cada una. No, ¿dónde se consiguen? Con el aroma de mi pareja, genero oxitocina y genero noradrenalina. Con el sabor y fluido de mi pareja, genero vasopracina y con el contacto diario genero la la serotonina que me va a hacer que mi hermana tenga enamorada y con deseo. Perfecto. ¿Qué tienes que hacer? Muy bien. Besa a tu pareja, abraza a tu pareja, duerme con tu pareja, huele a tu pareja y créeme que no te va a hacer falta ninguna pastillita. Muy bien, Tania. Pues muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos rapidísimo porque tengo muchas más dudas. Hola, pues bienvenidas nuevamente. Continuamos con nuestro programa que está bastante interesante, tenemos muchísimas preguntas que estuvimos haciendo fuera del aire y quisiera retomar un poco lo que veníamos platicando. Ajá, el ritmo, el ritmo, la emoción que traíamos con respecto a las relaciones después de los hijos. Entonces, ¿qué nos puede seguir comentando? ¿Qué les puedo comentar? Les puedo comentar que tengan muchísimo cuidado de cómo quieren vivir su sexualidad. dénse permiso de ser malas madres. Yo sé que no les va a gustar esto que les voy a decir, pero no se preocupen por si ya durmió, si está tapado, si está roncando, si ya llegó de la fiesta, si está durmiendo con amiguitas, dónde está haciendo las cosas. Tienen que aprender a darle su libertad y su individualidad. Pero de repente en su concepto de yo soy una buena madre, estamos como mamá cocodrilo encima de ellos todo el día y por supuesto que los asociamos a ellos y nos cansamos nosotros porque lo estamos cargando. Tienen ese permiso de repente de decir, hoy no, punto, hoy te vas a dormir destapado porque te destapaste, punto, no pasa nada. O sabes qué, hoy te vas a ir a tu cuna porque no vas a dormir en el cuarto. O sabes qué, te vas a ir de fiesta, perfecto, llegas a tal hora, tengo de tal a tal hora para estar con mi pareja. No se enganchen en un rol cuando tienen tantísimos al lado. Son mujeres, son esposas, son amantes, son mamás, son hijas, son parejas. No dejen solamente que toda su atención se vuelque en ser mamás cuando no es todo lo que hay. Entonces también trabajen en las demás áreas y trabajar en las demás áreas significa de repente decir, no puedo. ¿Cómo regresas, por ejemplo, tú eres la persona que tienes ganas otra vez de volver a tener relaciones, no sé, y el hombre es el papá, es el que te dice, no, espérate porque los niños no se han dormido o no, espérate porque los vas a despertar o no hagas tales ruidos porque vas a hacer que el niño se regrese a la cama y ellos toman como que un poquito más la maternidad o la paternidad. Ok, ¿cómo le puedes hacer? Si eres muy cínica, vas a decirle, bueno, ¿qué onda? Yo aquí ceno a las ocho, ¿llegas o no llegas? Punto. En esta casa, ¿se cena estés o no estés? Y a las ocho, el vecino si quieres, yo aquí le hago. Si eres muy cínica, puedes hacerlo, si no es tu estilo ser tan directa o tan cínica, ¿qué puedes decirle? ¿Sabes qué? Necesito platicar contigo, yo necesito retomar la parte sexual porque me es importante, yo necesito la sexualidad, te necesito a ti y necesito a mi pareja. ¿Puedes o no puedes? ¿Se interesa o abro la vacante? Si de plano eres mucho más tímida y no se te antoja decir de esa manera o no te dimas a decirle, puedes escribir una carta y decirle abiertamente, de verdad tengo deseo, pero el chiste es que le hagas saber a tu pareja que no puedes seguir en hacerlo completamente. Ya depende mucho de cada personalidad, pero busca la forma de decirlo. Hay cartas, hay whatsapp, hay mensajes, hay messenger, hay mil formas de comunicación ahorita, nada que no se puede. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, voy a hablar de algo clichésísimo de la Bart Simpson? ¿Qué pasa cuando te callan? Porque también esa es otra, nos animamos y bla, 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 el niño ya está en edad de caminar o ya están más grandes y de repente se vieron a mamá y a papá teniendo relaciones y empieza el rollo de cómo le explico, cómo retomo, porque también puede pasar que si de por sí me costó llegar a que estuviéramos aquí y ahora el niño ya lo vio, ¿cómo le hago para volver a retomar mi vida sexual? Sin que sea como esta parte de chin se va a volver a venir y qué va a pasar y esto y estar como con el estrés. ¿Qué edad va a tener el niño? Pues no sé, si de algo chiquitito, o sea que realmente chiquitito o no tan chiquito porque, o sea, ok, les pregunto esto porque hay cosas que no se entienden perfectamente como lo dices. Si tengo cinco o seis años yo no entiendo el acto sexual porque no pasa por mi mente, no encuentro el erotismo, entonces que vio que mamá estaba acostada a papá encima de él y había gemidos, punto. El niño no tiene la capacidad para darle forma a esto. Entonces, Tania, perdón, se vale entonces por ejemplo que desde muy pequeños nuestros hijos vean el cariño que se tiene papá y mamá. Sí, claro. familiaricen con que papi llegue y le dé el besito en la boca a mamá, que vayan en el coche y le pueda ir tomando la pierna. se supone que así tendría que ser. Se supone que está el beso, la caricia, porque exactamente los niños aprenden a querer como venden el amor en casa. Si yo nunca veo que te tocan, cuando me toquen vas a decir que quítate. Se les puede hacer. ¿Qué pasa? Yo tengo una pregunta. Yo a veces suelo estar con el papá de mis hijos para no decir el nombre y a veces voy caminando y él está parado y paso y le doy una nalgada y voltea y el otro se me queda viendo así como están los niños y yo, ¿qué? ¿qué? Yo puedo agarrar lo que es mío cuando yo quiera. Yo a veces así le convierto y el otro a veces se me queda nada más viendo o a veces sí se molesta porque me dice oye, están los niños, cálmate. Ok, los niños no entienden tu intención erótica y perversa. Punto. Los niños entendieron la nalgada. Punto. Laurón, ¿qué son los adultos que queremos ver que los niños viven la sexualidad como nosotros la vivimos? No, es cierto. Ya saben, ¿no? No saben. Mi mamá como que trae ganas y le dio una nalgada a mi papá. En el kinder, nada más. No, no. Son las ideas de mi mamá chistosa y pues castigó a mi papá. O capaz que dicen lo está castigando, ¿no? Y así me amenazan. Así me pega en la escuela. Mi mamá le pega a mi papá, maestra, fíjese qué. Y es que eso pasa finalmente, pero queremos darle la connotación sexual que nosotros le damos. No, punto, no existe. Si el niño que te caja tiene ocho, nueve años, ¿sabes qué, papacito? Siéntate, vamos a practicar. Y no vengas con que la abejita y el polen y que da florecita. No, no, no hagan eso. Es que ya está como el chiste, ¿no? Porque a veces tú quieres explicarle así con la abejita y voltea al niño y te dice qué es lo que tú quieres saber o cuál es tu duda. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué te explico? Que eso yo creo que te vamos a invitar también a otro programa donde es todo el tema, ¿no? ¿Cómo hablar de la sexualidad con los hijos y en qué edad? Porque cada vez son más precoces. Antes había un comercial que le preguntaba al niño papá, ¿qué es sexo? Y el papá se pasaba día y noche pensando que le iba a explicar y ya le explica total todo y al final le dice bueno, ¿y dónde pongo la palomita? ¿En la F o en la M? Es que, ¿saben qué? Si no nos animamos a decir pene, vagina, vulva, senos, ano, ¿cómo les vamos a hablar de una penetración? Obviamente no sabemos. Hay formas de hablar con los niños. ¿Desde qué? Desde que nacen. Sexualidad no es hablar de decirle tienes pene y tienes vulva. No, es decirle tu género, tu orientación, la diversidad, la aceptación, cómo te estamos creando en el micromachismo, en el micromachismo, en tu rol de género, cómo te estoy educando, qué recursos te estoy dando. Entonces, es hablar de ningún sinfín de cosas antes del erotismo. El erotismo es lo único que se toca con los niños. Y es lo que más les preocupa a los papás. Es lo que más les preocupa a los papás. ¿Por qué? Porque no conocen el resto de la sexualidad. Pensamos que la sexualidad es coito, erotismo, sexualidad, punto. No, no, no. Está desde cómo me vinculo, cómo aprendo a querer, qué piensan las demás personas, cómo me visto, cómo me comunico, cómo me arreglo. Esto es sexualidad. Entonces, si tú vas con eso con tus niños, cuando llegue la parte erótica, va a ser mucho, Ahora, ¿cuándo recurres a un especialista? O sea, ¿cuándo dices, sabes qué, ya lo intenté todo? O sea, ¿en qué momento tú defines como, porque uno de los dos tiene que dar el paso, ¿no? Decir, híjole, ya me vestí de tal cosa, ya compré tal cosa, ya fuimos a la sex shop, ya esto, ya lo otro, y no pasó nada. ¿En qué momento digo, tengo que ir con un especialista porque si no mi vida de pareja va a tronar? Porque, o sea, si no hay sexo, no hay matrimonio, punto. En el momento en que esté listo de afrontar los problemas reales de tu pareja, no tiene sexo, no porque no tengan ganas, no tiene sexualidad porque sus premisas, sus creencias, sus ideas, su desarrollo, lo está frenando. Entonces, no voy a llegar contigo y te voy a decir, a ver, tú acomódate así, tú ponte encima, acomódense y listo. No, jamás vamos a hacer eso, es, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando contigo? que no puede encontrarse como pareja y que aparte dejaron todo de lado con tal de no estar juntos. Cuando estás listo para escuchar ese tipo de cosas y para afrontar tu realidad y para cambiarla en serio, en ese momento corre con un especialista. Pero sí es como una opción viable, digo, porque si ya estás viendo que vas al borde del divorcio, pues sí está como, claro, ¿no? Ya es como necesaria. Así es. Pues está muy padre, digo, yo tengo como varias dudas, principalmente es esto, a ver, con el asunto del líbido, que decíamos, o sea, el líbido en el embarazo es, ¿no? Y hasta estás buscando el camasotro para embarazadas porque estás que no puedes con tu alma y tu pareja tampoco, ¿no? Porque son hormonas, 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 ¿no? Y por eso muchos dicen, ay, es que te ves más bonita embarazada, ni madres, o sea, estoy la misma, pero pues estoy con todo este hormón. Pero son las hormonas que se van. Entonces, ¿qué pasa con este asunto del líbido, de preocuparse, ¿no? De decir, chin, y si ya no vuelve, y si esto, y si lo otro, o sea, ¿cuál es como el caminito ahí? El caminito es toda la terapia, Dani, toda la terapia, porque no es solamente el recuperador al 100%, hay una serie de técnicas y estrategias que se van dando semana por semana y sesión por sesión para que la pareja vaya reencontrándose. Tú no puedes ponerle a una pareja que se desnuda y se vea frente a frente en la tercera sección después de tres meses de que no se tocan, que te van a decir, ¿qué está pasando? O te van a reconocer y van a decir, ¿este es tu cuerpo ahora? Ambos, no los demás salen la muerte. Entonces, hay una serie de técnicas para irse reencontrando en diferentes niveles, nivel mental, nivel emocional, nivel corporal, nivel social. Ahora, si ya nos encontramos, ya estamos listos para estar juntos. Pero sí son muchísimas, muchísimas técnicas y muchas estrategias. Ay, no, pues tienes alguna otra duda. No, yo estoy muy agradecida con tu visita, Tania, de verdad espero que, bueno, no espero, estoy segura que mis compañeras igual, me gustaría, no sé si puedes después, porque nos quedamos como con dudas. Cuando guste. Muchas gracias. Le dejo el micrófono a mi compañera. Sí, y otra cosa que también, yo creo que tenemos tiempo como para una cosita más, yo digo mucho esto de que ir como, por ejemplo, que dicen que ya están cansados en la noche, ya están aburridos, y no sé qué, puedes ir también como que mediándolos durante el día, ¿no? Mandándoles un mensajillo así, medio, medio cachondón, o una foto, y así, mira lo que te espera cuando llegues en la noche, eso es buena técnica, ¿no? Es muy buena técnica. Tienes el celular en la mano de gratis, pues, pero. Ajá, sí. Claro que es buena técnica, es muy buena técnica, hay formas de hacerlo, desde el maratón matutino hasta el nocturno, decirle día por día, minuto por minuto, qué le vas a hacer. Eso sí, también, ajá, si no vas a un autocinema, eso también, es que como todo eso que dices de la, la, ¿cómo se dice? Que no me vayan a cachar y así. La adrenalina. La adrenalina también es un factor muy importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a seguir desarrollando nuestras dudas y espero que sí nos vuelvas a invitar, así que yo voy a ir despidiéndome, muchas gracias Tania por tu tiempo y por venir a visitarnos. Por alocar a nuestros productores que están. Ajá, sí, el público se quedó con muchas dudas, ay sí, entonces tenemos que invitarte nuevamente, ajá, tenemos que invitarte nuevamente a otra, este, plática para que podamos, a este, abundar más sobre el tema y muchísimas gracias por tu participación. Claro que sí. Sí, yo te agradezco muchísimo por haber abierto este espacio para exponer las dudas y bueno, último, si tienes redes sociales donde te podamos encontrar y exponer algunas otras dudas que vengan a la mente, claro que sí, me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Beso Sensualidad. Ay, qué bonita, y ahí podemos como exponer todo. Hay dudas, preguntas, comentarios, recetas, lo que sea, con todo gusto. Y a veces también comentarlas. Una receta rápida, sí, rapidísimo, rapidísimo. Una receta rápida, de lo que sea. Una receta rápida, pero tiene semana. Ok, compra fresas. Fresas, vas a tomarte fotos con fresas dentro, entre tus piernas, en tus senos y en tu cintura, acostada en la cama. Y esas fotos mandas a tu marido o a tu pareja. Y nos cuentan qué tal. Nos cuentan qué tal. No necesitan más, créemelo. Muy bien, muy bien. Muy bien, compré fresas todos y ya les estaremos diciendo cómo nos fue. Después, por eso lo digo, además, hay que aprovechar. Si pones la fresa en vulva, no tienen idea. Hablando de eso, una vez un maestro en la escuela nos dijo que... Este programa nunca va a acabar. No sé si tú sepas algo de esto. La combinación como de canela y jengibre y miel de la erotía, esas recetas afrodisíacas. Tiene que ver, pero créeme que es más de jengibre y de miel. Créeme que cuando aprendes a cocinar como que lo básico y sabes cómo moderarlo y cómo mediarlo, caen. Haces una bestia. Punto. No puedo decir nada. ¿Ves? Estamos a otro programa y por eso la cerveza les dé. Muy bien. El siguiente programa va a ser de cómo hacer una bestia de nuestros maridos con la comida. Va a ser de nuestros maridos una bestia. ¿Qué día puede venir? Muy bien. Pues Tania, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por exponer todo esto, por aclararnos muchas de las dudas que tenemos y que, bueno, si siguen, los invito a que el miércoles que salga nuestro programa comenten, déjenos todas sus opiniones y, bueno, en próximas ocasiones que tengamos aquí en el programa las comentaremos y ya no serán nada más las preguntas de producción sino también algunas de nuestros invitados y, bueno, recordarles todos los miércoles nosotros a través de lenoescultura.com los invito a que nos visiten en redes sociales en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como entre-mamás y, bueno, muchas gracias a todos y, pues, hasta la próxima. Muchas gracias, chicas, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Lily, muchas gracias, Tania, todas, muchas gracias. Muchas gracias. Bye.